Se deleiten con ese manjar que ellos saben cómo servir. Ahí está, vienes ahora. Aquí viene a colear puro gallazo, puro gallazo en global. Hagan sus apuestas, hagan sus quinelas, ya que... Estaremos viendo una bonita redonda, una sola, una sola de... ...de nacional. Te vengo a buscar en la vida, ya no puedo soportar. Sabiendo que fuiste mía y no poderte mirar. Si me dejó una realidad...